Música Los representantes de estos grupos de exiliados consideran que con urgencia se deben de plantear algunos mecanismos para hacerle frente al régimen, entre ellos reformas electorales, identificar verdaderos liderazgos y apartar del camino a los que ellos llaman líderes tóxicos. Que ya se ha identificado de que de la oposición hay algunos liderazgos y esos liderazgos, yo diría en una sola palabra, hay que explotarlos, porque tienen muchos conocimientos, hay que buscar una oposición, pero también hay que buscar que esos liderazgos ayudarlos. Tenemos que cambiar ese concepto de que es líder, porque muchas veces aquí en el exilio por las grandes necesidades que hay, vemos a un líder porque me resuelve mi necesidad y no es así. Es la nueva reapertura para dar surgimiento a nuevos líderes, jóvenes principalmente, porque creo que tenemos que a través de los jóvenes instalar nueva reconstrucción de Nicaragua. Los exiliados dicen que la oposición tiene tareas pendientes con el pueblo porque no existe un rumbo con un solo horizonte por la falta de unidad entre grupos políticos y sociedad civil. Creo que es de total relevancia ya definir qué es lo que vamos a hacer como oposición, de qué manera lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para hacerle frente y convertirnos en un contrincante político real contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nosotros queremos que nos represente un futuro presidente, un futuro diputado, pero con propuestas que ver los planteamientos que se plantean por nuestra ciudadanía y por Nicaragua. Sí hay que definir el rol de la oposición, sí hay que definir la línea que se va a trabajar y sí hay que llevar el objetivo en común que definitivamente es sacar a Ortega del poder. Otro de los puntos que se abordaron en este encuentro con los líderes de exiliados es que tiene que haber elecciones libres y transparentes, pero con reformas sustanciales y buscar mecanismos para construir una Nicaragua después de Ortega. Les informó Héctor Rosales.